Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con monedas de Brasil. Bueno, como veréis, aquí tenemos 50 centavos del 2018. Con el 5, con un poco sobrecarga por aquí. Un poco por aquí, aquí un poco. Otro poco por aquí y por aquí. Ya veis, también tiene un poco por aquí. Como verán, también se ve en mate, se ve que está la moneda en mate. Bueno, ya veis, a ver si lo consigo, ahora se fue la imagen. Ya veis por aquí, sobrecargada, el 5 por aquí, por aquí. Y luego se ve en mate, la moneda se ve que está en mate. Le voy a dar la vuelta a que la veáis por la otra cara. Bueno, ya veis, también está un poquitín corrida, en Río Branco no se le ve bien, está un poco corrida. Bueno, ya veis, está en mate, se ve que está en mate la moneda. Bueno, yo la tengo como corrida y sobrecargada en el 50. Bueno, ya veis, 2018, 50 centavos de Brasil. Bueno, amigos, ahí vos queda, ahí vos la dejo. Vamos a pasar a por otra vez. Vale, buena. Bueno, ya se veon. Bueno, ya se veon.